Voy a nacer donde no hay nada Paz esa línea que separa el bien del mal Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libertad He se muestrado en una guerra Torturado y preparado pa' matar Me han convertido en una bestia Se es solo un niño que no tiene identidad Me han obligado a guisar Me han enseñado como hacer sin ver Me han obligado a mutiler En un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón Quien te ha robado el corazón Tu telebanda es sencillo Hey no, tu indiferencia no tiene perdón Quien te ha robado el corazón Apaga la televisión Let's go Una pistola en mi cabeza Me está obligando a asesinar a mi papá Si hay una máquina de guerra Mi dedo aprieta ese carmillo sin mirar Me han obligado a disparar Me han enseñado como hacer sin ver Me han obligado a mutilar En un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón Quien te ha robado el corazón No te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón Quien te ha robado el corazón Apaga la televisión ¡Josemí! Me han obligado a disparar Y me han enseñado como hacer sin ver Me han obligado a mutilar En un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón Quien te ha robado el corazón No te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón Quien te ha robado el corazón Apaga la televisión ¡It's gone! ¡No te levantes del sillón! ¡No te levantes del sillón! ¡No te levantes del sillón! ¡No te habloido de la señora pra reminders! ¡Vamos a disparar ¡AB, że no seas muchísimo! ¡Josemí! ¡Fuck them! ¡Fuck them!